Bueno, vamos a comenzar con este en vivo, ¿verdad? Rápidamente vamos a hablar sobre las propiedades, algunas de las propiedades medicinales que tiene el fenogreco, ¿verdad? Pero principalmente, como siempre, ¿verdad? Como siempre lo hemos venido comentando, pues bueno, su nombre científico es Trigonela foenum graecum, es una planta que la droga vegetal, pues son las semillas. Entonces, es muy importante tener en consideración esto, que es el distintivo, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar son las semillas. Y dentro de, como siempre comentamos, dentro de los principios activos, ¿verdad? Que tiene el fenogreco, las plantas medicinales, y en este caso, pues el fenogreco, ¿verdad? Entonces, vamos a comentar que tiene una cantidad de azúcares que no son complejos, ¿verdad? Tiene algunos lípidos, también grasas, también tiene proteínas muy, muy importantes, y también tiene triptófano, que este es un precursor, ¿verdad? De otras sustancias que son muy útiles para las funciones neuronales, entonces es muy útil, ¿verdad? Tiene fósforo, tiene saponinas esteroidales, esto es muy importante porque permite también abordar problemas asociados con las problemáticas, por ejemplo, de la mujer, ¿verdad? Menopausia, estamos hablando principalmente de esto. Y uno de los activos principales, ¿verdad? Pues es la trigonilina, que es lo que distingue básicamente al fenogreco. Entonces, esta es una de las plantas que también tiene una cantidad importante de flavonoides, tiene quercetina, por ejemplo, tiene fitoesteroles, ¿verdad? Tiene betacitosterol o citosterol, más bien, tiene colesterol y también tiene vitaminas, vitaminas A, vitamina B, tiene fibras, tiene fibras. Aquí esta parte es muy importante porque tiene pectinas, tiene celulosa, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante y es lo que vamos a estar comentando porque estas fibras, ¿verdad?, van a tener una capacidad de atrapar las moléculas de glucosa con ello y con ello, pues, disminuir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, dentro de las acciones farmacológicas que tiene el fenogreco, ¿verdad?, pues, es el abordaje de los problemas de glucosa alta. También, como les comentaba, pues, ayuda y va modificando los niveles de colesterol. Por ejemplo, esta es una de las plantas medicinales que se utiliza para el abordaje de la acidez, de la acidez en el estómago porque inhibe la bomba de protones en el estómago con ello se reduce los efectos que tiene el ácido clorhídrico en el estómago, ¿verdad?, que es el que, pues, digamos que irrita la mucosa gástrica, pues, con los efectos que ya todos conocemos en el estómago y en algunas ocasiones cuando hay reflujo, pues, viene ácido. Entonces, esto es muy importante. Otro de las utilidades que tiene el fenogreco, ¿verdad?, pues, es el abordaje de los elementos o de la sintomatología asociada al climaterio y la menopausia. Entonces, es muy útil este fenogreco porque tiene estos fitoesteroles que son los responsables de tratar, ¿verdad?, de mediar la actividad o ese desbalance estrogénico que hay en estas etapas de perimenopausia, menopausia y demás. Entonces, es muy importante tener en consideración al fenogreco. Y otra de las utilidades que tiene el fenogreco, pues, es ayudar o contribuir al incremento de peso y, obviamente, a través del ejercicio, ¿verdad?, del ejercicio de peso, pues, ayudar a construir músculo. Entonces, esto, esta importancia que tiene el fenogreco deriva, ¿verdad?, en el conocimiento que se puede obtener de esta planta medicinal. Entonces, es muy importante el enfoque que le queremos dar en este momento, ¿verdad?, porque el fenogreco, esta semilla de fenogreco, es un elemento muy, muy importante. Principios activos, ¿verdad? En primera, vimos que tiene pectinas, algunas, este, musílagos, ¿verdad?, tiene la capacidad de atrapar las moléculas de glucosa y eliminarlas. Y, por otro lado, también tiene la capacidad de estimular, de estimular, esa es la palabra adecuada, al islote de células del páncreas, ¿verdad?, para que produzcan una insulina de mejor calidad. Entonces, para que esta insulina, pues, se pueda, más bien, para que el organismo tenga esa capacidad de reducir los niveles de glucosa en sangre. Entonces, esta es una de las plantas medicinales que ayudan y contribuyen en buena medida para disminuir los niveles de glucosa. Hay muchas otras plantas más que nosotros podemos utilizar para el tema de la glucosa alta, ¿verdad? Entonces, tiene un efecto muy, muy importante. también, tanto en diabetes mellitus 2, ¿verdad?, y también en diabetes tipo 1. Entonces, se puede, se puede utilizar en ambos casos, ¿verdad?, porque, aparte de atrapar esas moléculas de glucosa, entonces, también va a estimular la función del órgano que se llama páncreas, ¿verdad?, que es el responsable de ayudar a disminuir, perdón, bueno, de producir la insulina, ¿verdad?, y de mejorar los niveles de glucosa. Entonces, es muy importante porque esta, esta planta medicinal se basa, bueno, su, el principio activo, ¿verdad?, independientemente de los que comentamos anteriormente tiene una sustancia, un principio activo, ¿verdad?, que se llama hidroxi-isoleucina y esta hidroxi-leucina es la responsable de estimular, como les comentaba, las células del páncreas para producir una insulina de, pues, digamos, de buena calidad. Entonces, es muy, muy importante, bueno, aparte de la, del principio activo, principal, ¿verdad?, que es la trigonelina también, pues, se hacen sinergias, ¿verdad?, hay una sinergia para que se pueda mejorar el nivel de glucosa en sangre. Entonces, obviamente que si hay un, una alternancia, ¿verdad?, entre los, entre las sales, las sales sintéticas, ¿verdad?, que se ingieren, ¿verdad?, en el abordaje de esta patología, pues, hay que ir mediando, ¿verdad?, la respuesta que va teniendo nuestro organismo ante la administración de fenogreco, ¿verdad?, porque, como toda, como toda planta medicinal, se puede, se puede llegar a disminuir de más los niveles de glucosa, entonces, pues, esto puede tener un efecto, pues, no tan agradable, ¿verdad? Entonces, hay que tener en consideración estas, estas cuestiones, ¿verdad?, de estar midiendo o checando la glucosa con la finalidad de que, pues, no se vaya a bajar tanto el nivel, ¿verdad?, hay que llevar una bitácora, eso es muy, muy importante, y con base en ello, pues, estar evaluando la respuesta que tiene nuestro organismo ante las subidas y bajadas de glucosa, pero obviamente que para esto, pues, hay que tener una dieta, ¿verdad?, la dieta como elemento fundamental para el control de los alimentos que comentamos el día de hoy, pues, bueno, la respuesta ante esta problemática, ¿verdad?, o una de las soluciones que nosotros como Herbolaria Mexicana para Todos tenemos, pues, es este producto que es fenogreco, ¿verdad?, y que lo tenemos en nuestra tienda en línea, por ahí les voy abajo en la descripción del video, les voy a pegar el enlace de nuestra tienda en línea para que ustedes chequen este producto, este fenogreco, este es un producto de muy buena calidad, de muy, muy buena calidad y que tiene principalmente el fenogreco al 100%, entonces, este fenogreco, ¿verdad?, se puede encontrar en nuestra tienda en línea, aquí, acuérdense, aquí tiene nuestro logotipo en esta parte y, bueno, viene sellado el producto y demás con una excelente calidad, entonces, ahí lo pueden ustedes encontrar en nuestra tienda en línea, recuerden, quisimos resaltar la importancia que tiene el fenogreco para el control de la glucosa, pero, pues ya vimos todas las acciones farmacológicas que tiene el producto, entonces, desde el aparato digestivo, ¿verdad?, los niveles de glucosa, la menopausia, procesos para reequilibrar las hormonas sobre todo en la mujer, aparte, es un elemento nutritivo que va a mejorar también la absorción de nutrientes y también tiene un efecto laxante suave, esto quiere decir que las personas que tengan problemas para evacuar el fenogreco, el fenogreco es un elemento también muy, muy importante para mejorar las deposiciones, entonces, para que no estén preparando sus tés, ¿verdad?, hay personas que sí tienen tiempo de preparar té, pero, pues hay otras que no, por el ritmo de vida que tienen tan ajetreado, pues bueno, aquí está una solución a esa problemática ¿verdad?, y es esta forma farceútica mediante cápsulas, entonces, aquí está este frasquito de presentación de 60 cápsulas y pueden ustedes encontrarlo en nuestra tienda en línea, ahí les voy a pegar el enlace de nuestra tienda en línea para que puedan accesar y, pues solicitar el producto, es, el costo, pues más envío, ¿verdad?, es el costo que está ahí marcado en la tienda en línea, entonces, es una, es una planta muy noble, es una planta altamente útil y, bueno, pues ahí está a su disposición en nuestra tienda en línea. De mi parte es todo, por el momento les agradezco mucho su atención y nos vemos, pues yo creo que mañana, mañana también en otro en vivo, a lo mejor lo hacemos un poquito más amplio, pero, pues bueno, ahí vamos a estar también compartiendo todavía más información para que ustedes la tengan siempre, siempre presente. Recuerden, el fenogreco trigonela foenum graecum lo pueden encontrar en la tienda en línea de Alberto Herbolario, entonces ahí, ahí lo pueden, lo pueden solicitar, son 12 productos que tenemos, son 12 soluciones y tenemos otros productos también comerciales, pero bueno, este es uno, pues de muy buena calidad, de mucha calidad, entonces van a tener los beneficios que estuvimos comentando el día de hoy. Que tengan un excelente sábado y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias.